Este lunes inicia oficialmente la vacunación a embarazadas a partir de la semana 9 de gestación, solo se solicitará el registro y su identificación. A quienes acudan este lunes al módulo de vacunación anticovid ubicado en el Salón de la Sección 38 del Centro de Piedras Negras, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Conferencia de la Secretaría de Salud a nivel federal, la posibilidad o la oferta está para la población y se menciona que prácticamente se va a confiar en la población. Aquella persona que esté embarazada, que se pueda, que haga el registro y se presente a los módulos de vacunación con ese registro, pues bueno, se le aplicará la dosis. Sin ningún elemento que se solicite más que el registro y su credencial de lector, esos serían los únicos documentos que se le solicitarán. Es importante que la misma población también haga conciencia, en dado caso de que sea una embarazada que no cuente con los criterios, me refiero a que no tenga las nueve semanas cumplidas y que por la intención de que irse a vacunar antes, así lo haga. Bueno, la apertura está solamente después de la semana nueve, ya que pudiera haber algún tipo de riesgo, todavía no se ha especificado, pero lo más adecuado es esperar a la semana nueve. Entonces, hacer el llamado a la población que sí sea bien consciente, respetar esa indicación. Y que sean exclusivamente mujeres embarazadas. Y que sean exclusivamente mujeres embarazadas, eso es lo más correcto. Noticieros Rancherita del Aire